Esto es mágico porque si tú tienes hipertensión o conoces a alguien, por ejemplo, que tiene glaucoma o necesita perder grasa rápidamente, lo que va a utilizar es esta espectacular planta que su nombre científico es Coleus. Es un gran quemador de grasa ya que activa el metabolismo y hace algo que se llama termogénesis y ayuda a que se utilice en el cuerpo perfectamente el tejido adiposo. Todo esto gracias a un ingrediente que tiene que se llama forzcolina con K. Ese lo encontramos en mayor cantidad aquí en sus raíces. Y aparte de esto te va a servir normalmente como un antidepresivo suave. Va a ser muy especial para reducir la presión sanguínea y súper eficaz en el efecto para la enfermedad del glaucoma. Si vas a quemar grasa utiliza las hojitas y la raíz. Para sus otros efectos solo puedes usar las hojitas. Poniendo a hervir siempre una tacita de agua y apenas está hirviendo le vas a echar o las raícitas o las hojitas. Lo dejas al menos unos tres minuticos y luego lo puedes consumir tranquilamente. Bendiciones para todos.